La ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Esta ley trae diferentes beneficios para los usuarios, uno de ellos es que la salud para los colombianos de ahora en adelante es un derecho fundamental. Un derecho que es autónomo e irrenunciable en lo individual como en lo colectivo. Es decir, a nadie se le puede negar el acceso al servicio de salud y tienen derecho a un servicio oportuno, eficaz y de calidad. La ley estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud, basada en unos principios y elementos esenciales que serán los encargados de impactar la prestación de los servicios y tecnologías en salud con el fin de asegurar una atención acorde a las necesidades de la población. Definición de sistema de salud es el conjunto articulado y armónico de principios y normas, políticas públicas e instituciones. Determinantes sociales de la salud es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que indican en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Estas políticas estarán orientadas principalmente al logro de la equidad en salud. El legislador creará los mecanismos que permitan identificar situaciones o políticas de otros sectores que tienen un impacto directo en los resultados en salud y determinará los procesos para que las autoridades del sector salud participen en la toma de decisiones conducentes al mejoramiento de dichos resultados. Elementos y principios del derecho fundamental a la salud, disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, universalidad, calidad idónea, equidad, sostenibilidad, continuidad, libre elección, solidaridad, oportunidad, eficiencia. Integralidad. Esta ley establece que no basta con la atención a los pacientes, sino que se debe garantizar la integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad. Obligatoriedad del Estado. Obligatoriedad del Estado. Obliga al Estado a garantizar y proteger el debido cumplimiento del derecho a la salud de los colombianos mediante la adopción de decisiones que no conlleven al deterioro de la salud de la población. Obstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud. De adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas. Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del sistema. Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas mediante acciones colectivas e individuales. Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud y determinar su régimen sancionatorio. Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un órgano y las entidades especializadas que se determinen para el efecto. Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional según las necesidades de salud de la población. Realizar el seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de salud de la población a lo largo del ciclo de vida de las personas. Realizar evaluaciones sobre los resultados de goce efectivo del derecho fundamental a la salud en función de sus principios y sobre la forma como el sistema avanza de manera razonable y progresiva en la garantía del derecho fundamental de la salud. Adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades de salud de la población. Intervenir el mercado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en salud con el fin de optimizar su utilización, evitar las inquietudes en el acceso, asegurar la calidad de los mismos o en general cuando pueda derivarse una grave afectación de la prestación del servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!